La pregunta es, ¿acaso en esta serie nadie usa paraguas? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Matías y en el día de hoy voy a hablar sobre Tark, una nueva serie de Netflix. Lo primero y principal que tengo para decir es que afortunadamente confirmaron que va a haber una segunda temporada de esta serie. Así que estoy sumamente feliz y sacando el fanboy de lado, continuemos con el video. Dark es la primera producción alemana de Netflix. Cuenta con 10 capítulos y va sobre viajes en el tiempo, misterio, suspenso y drama. Muchos la están catalogando como la versión adulta de Stranger Things y yo estoy en desacuerdo. Sí, la atmósfera puede ser similar, hay niños que se pierden, pero el mundo que nos presenta Dark es infinitamente más complejo. Y a primera impresión lo peor que pueden pasar son los humanos, a diferencia de en Stranger Things que están los demogorgons. Y con esto no quiero decir que los humanos sean menos peligrosos. Haré lo posible por explicar de qué va la serie, pero es bastante difícil sin irte a los spoilers. Así que voy a intentar resumirlo, aunque cueste mucho. Al principio de la historia en un pueblo llamado Winden, misteriosamente desaparecen dos chicos. Uno de ellos tiene una relación muy estrecha con los demás personajes. Es el hijo, es el hermano, es el hermano de un amigo, es el amigo, etc. Dark nos muestra la historia de cuatro familias que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí, pero después vamos a ir viendo que tienen más cosas en común de las que ellos y nosotros pensamos. Conforme avanza la historia nos vamos a dar cuenta que estas desapariciones no son porque sí, sino que hay una extraña conexión con el tiempo. El tiempo en esta serie es algo circular. Lo importante no es qué, dónde, ni quién, sino cuándo. Y sobre todo, la central nuclear del pueblo, ¿tiene algo que ver con todo esto? A me Dark me encantó, lo que más me dejó fascinado, sin lugar a dudas, es la fotografía. Tiene un estilo muy cinematográfico, su paleta de colores es genial. Fue cuidada en todo momento y se nota que realmente hay una intención puesta ahí. También se nota el trabajo del vestuario. El piloto amarillo que tiene Jonas, junto con todo el ambiente lúgubre de la serie y los colores tan contrastados, nos presentan algo excelente. La serie obra porque en todo momento veamos dualidades. Desde el vamos, o sea, desde el opening que ya nos están planteando. Ahí podemos ver como la intención de duplicar todo. Quizás cuando lo vemos nos preguntamos por qué es todo tan raro, pero conforme van avanzando los capítulos vamos diciendo Ah, ya entiendo la razón de ser. Como que el opening nos va advirtiendo de cierta forma como que todo no es tan lineal y común, sino que todo se duplica. Como que cuidaron todo hasta el último detalle. Hablando de cosas hermosas que tiene Dark, Ah, la banda sonora, Dios. No puede ser más magnífica, es de lo mejor de lo mejor que tiene la serie. Ayuda muchísimo a que nos metamos en cada momento y en cada situación. Lo sonoro es un complemento muy bueno, pero muy bueno, que le va agregando cosas fundamentales que la imagen no está contando en ese momento. La verdad es que desde acá los tengo que aplaudir porque la serie es como una experiencia ultra, ultra sensorial. En la serie el tiempo es algo muy importante y por lo tanto vamos a ir viendo como este tiempo se altera. Y por lo tanto los personajes los vamos a ver de chicos y de grandes. Y acá también hay que hacer un aplauso para las personas que se encargaron del cast. No puede ser que los chicos sean tan parecidos a los actores grandes. O sea, que WTF son casi idénticos. Ya que hablamos de personajes podríamos decir que no hay un principal en esta historia. Sí quizás podría ser Jonas interpretado por Louis Hoffman. Que dicho sea de paso va a ser el único nombre de actor que mencione porque los demás son dificilísimos. Pero sí, quizás no tenemos ningún personaje principal, sino que son todos un conjunto. En general creo que con los personajes ocurrió algo a lo que no estamos muy acostumbrados. Por lo menos de este lado del planeta. La serie esta es una forma distinta de desarrollar y de contar las cosas ya que es una producción alemana y ellos se rigen por las cosas como se creen allá, por la cultura, por todo lo que a ellos lo afecta y los ha marcado como en la vida, ¿no? O sea, su conmovisión. Su escuela alemana es distinta a la escuela estadounidense y va a ser distinto a lo que estamos acostumbrados a consumir que suele ser más que nada sobre este lado del planeta Tierra. Como decía, la escuela alemana hace las cosas diferentes, entonces los personajes se comportan de forma distinta. Con esto no quiero decir que sea peor ni mejor, sino que es distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados. Es como que tienen menos expresión, como que se comportan de forma más distinta, son más tranqui y de cierta forma eso hace que no nos llegue tanto al corazón como quizás los tan entrañables personajes de Stranger Things. Pero sí, yo como ya digo, no es bueno ni malo, sino que son formas distintas de realización y nada, no se lucen demasiado por sus actuaciones. Hannah, la madre de Jonas, quizás sí es uno de los grandes hallazgos de personajes. Su forma tan cínica de comportarse de todo su trayecto, ¿no? De chiquita, grande, para obtener lo que ella quiere es como muy bueno el desarrollo que se hizo de este personaje. Quizás es el más profundo. También me resultó sumamente interesante Noah. Quiero saber más de ese personaje, por favor. En la segunda temporada desarrollen a Noah y que aparezca más. Y estoy seguro que va a pasar, pero por favor. Pero de los otros personajes es como que no vemos demasiado, sino que todo ese ambiente lúgubre que colabora para que ellos se sientan tristes, a veces quieren buscar algo, tristes, como que es todo casi siempre parecido. A raíz de esto podemos pensar que alguno de los personajes está de relleno, pero conforme va avanzando la trama nos vamos dando cuenta que cada uno es necesario para contar lo que tienen que contar y no está sobrando ninguno, sino que cada uno es útil a su manera. Alrededor de esta serie hay muchas conjeturas y cosas todavía por resolver que sin lugar a dudas estoy seguro que cuando se resuelvan nos van a dejar con la boca abierta. Todo esto debería ser muy bien cuidado a través del guión para que no haya ninguna torpezas, porque cuando nos metemos con el tiempo de ir al pasado, ir al presente, todo se vuelve mucho más difícil. Cualquier mínimo error te puede cagar la trama. Para ir cerrando un poco voy a decir que la serie es bastante lúgubre. No la miren si están con sueño porque se van a dormir, le tienen que prestar atención a cada mínimo detalle y no es una cosa que esté pasando todo el tiempo acción, 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 sino que es como más desarrollo y creo que eso le aporta las cosas a la serie esta y lo hace interesante a su manera. En resumen, Dark con su tono lúgubre y sombrío a través de su increíble fotografía y su banda sonora, a mi criterio se gana un lugar entre las mejores producciones del año de Netflix. El final de la primera temporada nos deja con un cliffhanger gigante así que estoy esperando que pronto llegue la segunda temporada. Estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar. Mi calificación final son 4,5 estrellas de 5. Voy a dejar las 5 estrellas para la segunda temporada. Ahora en los comentarios les toca a ustedes contarme si ya vieron la serie, si tienen ganas de verla, qué les pareció, qué teorías tienen, qué piensan que va a pasar, qué sacaron de conclusión. Yo no dije demasiado de las conclusiones que saqué yo para no hacer spoilers, pero en los comentarios podemos discutir todo esto. Si les gustó el video le pueden dar un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video nuevo. Les regalo un chocolate y recuerden que subo videos sobre libros, series y películas. Síguenme en mis redes sociales y ahora llegó el momento de los saludos. Un saludo para Noelia Ríos y otro saludo para Marcela Ereñú. Si querés un saludo en el próximo video me lo pedís en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.